Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama Notes of Obsession o Notas de Obsesión y tiene una pinta, tiene unos gráficos, está descarga gratuita en itch.io, os dejaré el link en la descripción, si no se me olvida como pasa algunas veces porque tiene una pinta tremenda, pero bueno, no me enrollo, no tengo ni idea de que va la historia aquí pone que tienes el prólogo o que puedes jugar, le damos al prólogo, ah vale, te explica un poco lo que es ponerte en situación te dice, Harriet no estaba feliz, desde que su marido estaba fuera de la ciudad por trabajo, ella tenía que recoger a Michael de sus bandy practice de las prácticas de algo, o sea, de la banda a lo mejor, ella preferiría estar en casa, tomándoselo con calma después de un duro día de trabajo cuando Michael estaba por fin listo para irse, Harriet estaba preparado para gritarle, por haber tardado tanto, por echarle la bronca cuando volvieron a casa, Harriet encontró una sorpresa esperándole para ella, su marido le había mandado un paquete de su viaje él siempre sabía como animarla, dentro había una bonita caja de música con un intrincado diseño ruso, o sea, un diseño ruso es como que sus ojos se le hicieron grandes, se le pusieron como platos pero dejó la caja a un lado y decidió descansar un poco había tenido un día muy largo, necesitaba algo de sueño vamos, básicamente, un matrimonio, el marido está afuera, la mujer parece un poco capulla que le tiene manía a Michael incluso diría que a lo mejor, Michael a lo mejor no es su hijo, ¿no? eso, no sé si te lo deja claro no, no te dice si es su hijo, te dice que es Michael Michael a lo mejor no es su hijo y por eso esta es un poco desconsiderada con Michael pobre Michael, no tiene culpa de nada estáis viendo esto, ¿no? estáis viendo lo mismo que yo madre mía vale, nos estamos despertando nosotros somos Harriet no nos gusta ser Harriet porque Harriet tiene pinta de ser un poco cabrona vale, es que estáis viendo cómo se ve ¿estáis viendo lo que estoy viendo yo? supongo que sí pero vamos, es que se ve con unos gráficos unos gráficos y es de terror, por cierto ¡oh! os lo he dicho, es de terror se ha cerrado la puerta es que venía a ver estas figuritas supongo que serán seremos nosotros, ¿no? este seré yo y este será Michael el día de nuestra boda, quizá no, aunque no creo que fuera su vestido de boda podría ser y estos también son muñecas rusas, ¿no? las katiuskas creo que son o no sé cómo se llaman las que las quitas y dentro hay otra más pequeña y dentro otra más pequeña y otra más pequeña y no sé si lo he dicho pero es de terror este altar de aquí me recuerda a The Plight no sé si os acordaréis no me dejan abrir no me dejan abrir el juego de The Plight que también molaba muchísimo era una historia corta de terror y tenían un altar muy similar a este un cuchillo es un rollo japonés, ¿no? o asiático o no o no vale, estos somos nosotros ahí está Harriet con cara de mala leche Michael y su marido no se abre yo creo que voy a tener que ir por esta habitación ¿algo me dice? vamos a investigar bien tenemos un piso de arriba ahí no podemos entrar y no le parece raro tenemos notas vale vamos a ir a la cocina o al dormitorio o sea, al dormitorio espera, puedo abrir aquí no, efectivamente no tenemos ah, y esa es otra foto, ¿no? pues entonces a lo mejor sí que es mi hijo, ¿no? pues parece bueno, ahí se ve un hombre una mujer y un bebé podemos suponer que somos nosotros, ¿no? se abre esto es una puerta o es un corredero se ve alucinante se ve alucinante de Rysland's Rysland's historia la historia de Rysland's a ver aquí ¿esto qué es? no sé qué no sé pone algo dejémoslo ahí podemos entrar ¿dónde está? ¡Michael! a hacerme la comida se supone que está Michael en casa, ¿no? porque le he ido a buscar a su a su bandi no sé qué dejado esto aquí sucio cuando pille a Michael le voy a le voy a arrancar la cabeza ya que nos metemos en el papel, ¿no? de Harriet no hay nada podemos subir arriba oh aquí ha habido drama, ¿eh? Michael, ¿cómo te pille? has tirado la silla algo me dice que no ha sido Michael el que me ha cerrado ni el que ha tirado eso vale, tenemos dos libros tenemos otro libro de Riesland's Historia no sé por qué tenemos tantos libros de eso aquí tenemos otro es el tercero que veo ya Mother in Reading subimos arriba a darle una somanta de palos Michael ¿estáis escuchando, no? es la caja de música rusa Michael, como estés jugando con mi regalo te reviento, ¿eh? estoy nervioso los pasillos con música de cajas rusas al fondo no están en mi top de cosas favoritas vamos mirando los cuadros para como si fingiéramos que no pasa nada Michael 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 esto es la habitación de Michael oh maldito Michael pedazo de tele tiene Michael no, es un niño pequeño parece a ver a ver, a ver a ver los dibujos ahí están jugando como al hockey papá y el niño sí, mamá y el niño pero hay algo negro detrás what the fuck porque ahí parece como que hay un perro pero eso de detrás mía no parece un perro Michael ¿por qué me pintas cosas siniestras? vale, esto se abre Michael me cago ahora con el con el osito de osito no con el con el elefante mi azote le tiene Michael no, para ser un niño pequeño me cago en la leche la da vale press E to interact no sé, ya llevo usando la E para interact todo un rato cogemos la caja de música me cago en la leche what the fuck vale, ha aparecido un símbolo en la variedad al abrir esto vale o sea que con el botón derecho puedo activar la caja de música ¿para qué? no lo sabemos hold the left ah, vale y con el izquierdo la activo madre mía que juegazo press E to interact o sea pulso E para interactuar con los símbolos what the fuck estáis viendo eso detrás ah no, es detrás de la cortina vale, era detrás de la cortina ¿lo habéis visto? ¿lo habéis visto? había una sombra y hay otro símbolo espérate, me la juego si ahora algo así aparece o has ido por interactuar con el símbolo mirad las luces mirad las luces mirad las luces oh shit ¿que hay algo? madre mía espero que estéis viendo esto con cascos y a oscuras nos vamos a cagar a ver ¿what? he pulsado la E he pulsado la E y he aparecido aquí otra vez las pinturas están por el suelo el elefante se estaba moviendo aquí están las pinturas en el suelo aquí hay un dibujo Michael está eso es como un dibujo de alguien Michael tenía el pelo el pelo amarillo y ese le tiene marrón es como si hubiera pasado algo malo una foto y ahí hay un colgante oh y estas las típicas goteras a lo vale, algo se está moviendo esa es una foto de un hombre y una mujer no puedo coger el colgante madre mía y ese es Michael triste llorando no puedo coger el colgante y algo se ha oído aquí algo se ha balanceado venga preparados, listos que sea lo que tenga que ser algo se está moviendo el que no lo sé por aquí hay un símbolo vale, tengo que encontrar símbolos por la habitación ¿o qué? porque ahora se ha activado ese símbolo en la puerta vamos tengo que encontrar el otro símbolo ah, vale, es que hay un cochecito en el suelo la típica alfombra con el cochecito ¿dónde está el otro símbolo? se están oyendo susurros aquí está el otro símbolo necesito tener la caja de música activada para, a ver, apretad las nalgas abre que ida de olla no me dejan salir ¿por qué no me dejan salir? y tengo que estar con el sonido de la caja de música todo el gato algo se ha movido Michael, que te doy con la percha no, ahora no abras Michael, no coge la percha ¿the fuck? esto es increíble y gratis parece como si estuviera disparando algo ¿alguien? Michael Michael a ver, ¿qué tenemos? o sea, a ver, me puedo agachar es como si estuviera disparando a un hombre y le salieran cosas rojas de la entrepierna no sé Michael, tus dibujos no me convencen y ahí pone Inxna Inga Yuxna Inga Yuxna ahora tengo que encontrar tres símbolos espérate vamos a analizar bien las cosas eso es como si ¿what? como si hubiera si fueran tumbas y estuviera yendo al cielo o algo así un sol o unas nubes no sé, es muy raro y hay una especie de hombre azul un pájaro edificios ni idea vale, por ahí me puedo meter aquí que tenemos nada venga, nos metemos aquí Inxna Yuxna no Inga Yung Yung Esa es la figura que había pintado detrás de mí el niño que es muy simpático vamos a darle candela a esto preparados para buscar los símbolos vámonos ahí tenemos uno vale, ahí tenemos uno vale vale, ahora tengo que encontrar los otros por aquí no hay más, ¿no? es que ahora sí está oyendo algo aquí está el otro vale me falta uno le damos que vaya esto rápido Michael, como te pille coge el palo este y le damos al que salga falta uno está aquí vamos ahora está la puerta abierta wow es como si hubiera alguien enfadado y una X y ahora ya no hay símbolos en la puerta no sé no entiendo muy bien estos dibujos ahora se ha desaparecido todo pero fijaros el detalle del 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 juguete del mono tiene los ojos tapados esto es como una casa con enredaderas de verdad que no entiendo lo que dibujaba el niño este what the fuck que es eso es como es como un hombre de una procesión con el típico este del cucurucho pero vamos a pulsar esto a ver si tenemos símbolos por aquí eso me ha parecido oír algo y luego ya vamos a la puerta no hay símbolos por aquí no parece ahí hay uno ahí hay un símbolo capullos voy a la puerta y no sé qué está pasando y se ríe o sea es un animal hay algo escrito en la pared ponía adivina quién eran unas manos con sangre esto es demasiado madre mía qué juego y yo que pensaba que The Plight fue bueno que fue muy bueno pero es que este es también muy bueno qué bueno de verdad la gente hace unas cosas espérate es que lo que me da miedo es que tenga que a lo mejor tengo que ir encontrando símbolos por la casa así que voy a ir con esto activado es que cuando tengo esto activado las luces parpadean ahí hay un símbolo al lado del cuadro aquí no hay nada sí hay uno y ahí hay otro ah no ahí es donde se están poniendo vale si no no ah es que son en varios sitios de la casa qué está pasando ah no sí sí se están poniendo ahí lo tengo que encontrar un montón bueno hemos obviado un poco lo de adivina quién adivina quién quién o sea eran unas manos con sangre y no creo que fueran las de un niño pequeño es el marido el marido ha sido poseído o algo quién es quién es adivina quién hay que adivinar quién pero podéis dejar en los comentarios aquí tenemos un símbolo vale empezamos con los susurros siniestros y el libro este de Riesland's historia no sé qué quiere decir vamos vamos vale aquí tenemos algún otro sí agáchate no no lo así es qué cosas ¿Qué cojones es eso? ¡No, no, 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 no! ¿Pero yo podía escapar? ¿Pero qué está pasando? ¡La leche! ¡Esto se está volviendo demasiado, eh! ¡Madre mía! Por favor, encuíntale ya los símbolos. O ya los tenemos todos. No, me falta uno. Está ahí. Yo a la cocina no vuelvo a entrar. Es este, yo creo que este es el último. Yo creo que los tenemos todos. ¡Ah, no, me falta uno! ¡Mierda! No me digas que está arriba. ¿Vuelvemos a entrar en la cocina? ¡No, yo no entro a la cocina otra vez! ¡Qué mierdas! ¡Uf! ¡Madre mía! Espera, dale caña bien. Me falta uno, en teoría. Yo tengo que volver a la habitación. Aquí hay otro. ¿Este es el último? ¿Es otra vez eso? ¡Guárdalo! ¡No, guárdalo! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! ¿Va a entrar? ¿Qué está pasando? ¡The fuck vuelve! ¡No! ¿Cómo me libro yo de esto, entonces? Igualmente parece que reaparecemos aquí y que los símbolos están. ¿Falta uno? ¿Cómo que me falta uno? ¿Dónde está el que me falta? ¡Está ahí, corre! Yo creo que va a estar en la habitación del subnormal del niño. ¡Vamos! ¡Mierdas! ¡Saca la caja de música! ¡Es que viene! ¡Por lo menos anda muy despacito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡No sé si hay alguno más aquí! ¡No sé qué tengo que hacer! ¡No sé qué tengo que hacer! ¡No! ¡Fixit! ¡Arréglalo! ¡Que arregle el qué! ¡Mierda! ¡No tengo ni idea! ¿Aquí hay más símbolos? ¡Me va a pillar el bicho este! ¡Pero es que no puedo huir! ¡No puedo hacer nada! Digo, es que estoy esperando a que me mate para aparecer ahí donde los símbolos. Pero a lo mejor tengo que ir yo. ¿No hay más por aquí? Pero vamos a darle caña que no quiero tener que volver a subir. ¡Da miedo, eh! O sea, da mucho miedo. Y el retromonger este de dos patas no me sigue. Por favor, que no esté aquí. Que no esté aquí, que no esté aquí. Estoy sudando, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Que no esté aquí esperándome el... ¿Dónde está? ¿No sabe subir las escaleras, o qué? No parece que esté por aquí. Es que la subnormal esta no puede correr. ¿Por qué no corre? Tengo un montón para agacharme, pero no para correr. ¡Oh, puedo coger la daga! No me digas que va a ser para suicidarme. Es para cargarme al retromonger este. Tenemos la daga. ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Cáratelo! ¿Qué es esto? ¡Oh, vaya! Le hemos reventado. ¡Sí! Hay, hay, hay como sangre en la cara del niño. Espérate que esto no sea toda una alucinación y me haya cargado al niño. Esos brazos son muy largos para ser de un niño. ¿O que fuera el marido? Y se acaba. Vuelvo a empezar. ¡Guau! Me ha devuelto al menú. ¡Madre mía! ¡Qué juego! Le doy, o sea, un 10. Es gratis. Te cagas de miedo. Encima, no sé, tiene un rollo muy extraño, así como entre fantástico. Es que no tengo ni idea de qué es lo que ha pasado. O sea, quizás te he relacionado con algún tipo de leyenda. A lo mejor incluso en ese libro de historias es alguna referencia a alguna leyenda de algo que puede pasar con esas cajas de músicas. O esa daga, o simplemente es todo inventado. O sea, pero al final en el cuadro es como que se estaban apagando todas las luces y estaban iluminando al marido. Como que a lo mejor ese bicho era el marido porque este regalo, o sea, esta caja de música era un regalo que nos había hecho el marido. A lo mejor el marido le ha pasado algo en su viaje y es como que se ha maldito y se ha metido dentro de esa caja de música. No tengo ni idea, pero ha sido genial. Qué gráficos, o sea, y qué terror. La verdad es que no entendía muy bien qué era eso del bicho ese que me seguía por la casa. Se parecía a lo mejor un poco a los bichos de amnesia. No sé, ha sido genial. Me ha recordado un poquito a ese rollo de Plight, ¿no? Por los gráficos y porque de verdad sabía meterte en una atmósfera que te cagases de miedo. O sea, es que yo estaba cagado al final cuando estaba en la habitación del niño. Yo digo, es que no quiero salir porque no sé qué va a pasar. O sea, genial. Ha sido genial. Pero nada, no me enrollo que al final siempre me enrollo. Espero vuestras teorías de qué es lo que ha pasado aquí. Si creéis que es el marido, si es algún tipo de maldición, es algo totalmente random, están relacionadas las cosas, es el niño, no sé. O sea, es que de aquí se pueden sacar, yo creo, bastantes teorías. Así que nada, espero que os haya gustado. Lo que sea, dejadmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!